Ya amaneció mejor mi chiquitita y hasta hambre le dio, ay sí. Tiene por ahí una pierna, un jamón, no sé. A ver, ¿tú qué tienes? Ah, ya está mejor, ya empezó a comer mejor y ya. Yo creo que ya se siente un poquito mejor. Y de hecho ya camina más. Sí, yo creo que se siente un poquito mejor. ¿Y la otra? Yo estoy bien, al 100%. ¡Chavos! ¿Cómo está? Buenas tardes. Después de venir, después de estar como en vacaciones y así, todos los miles de videos que subimos, estamos de vuelta. No, no fueron miles de videos, pero sí ya como que los videos anteriores... Es que yo sí te quedan como así uno y otro y yo, ¿qué? Todavía me falta todo esto y todo esto. Y así de, ay no, por Dios mío, no es tan importante. No, pero sí, todos los videos anteriores habían sido de las vacaciones y ahorita sí ya regresamos a la rutina. Y hoy es sábado y... ¡Se espera! Lo mejor. Estoy como el chiquidráculano, así. Ya no come si no va a sentirme y yo ya cañada. Y el día de hoy nos está acompañando alguien que está por ahí escondido. Pero sí, el plan de hoy... ¿Cuál es el plan de hoy? Este, el plan de hoy es comer, este, echarnos una cervecita y a lo mejor vamos a la feria. ¿Verdad? Sí. Yo soy un chiquidráculano. No, sí, la verdad es que tenemos como que planes de comer rico, de descansar o así. Y está muy chido. Mira. Pero aparte queremos comer en la casa porque queremos estar un ratito con Zuni porque sí, pues hay que estarla vigilando, de que no se esté lame y lame y de que tenga limpio y así. Entonces por eso queremos comer ahí y ya de ahí pues nos vamos un ratito a la feria. Bueno, las compras consisten en unos hielos, agua, 7-Up, Chévez y un cloro. Pero de mascotas. De mascotas, no es cualquier cloro. No es cloralex. Irene, se están peleando así de, ay, Irene, Irene, así de, ay, yo te doy. Dámelos a mí, dámelos a mí. Yo ya iba así. Y luego vean esto, chavos. Sí, pues sí, ya ve que cuando llegamos pues hasta se subió. Bueno, y de repente ya tenemos todo esto, vean. Para el duro y la salsa y todo eso necesitamos los bolillos. Entonces, sí. Y ya después de eso tenemos esto. Pero estos chavos llegan aquí. Uy, ya es como chocoplan. Uy, las monas. Así todos estamos aquí. Estamos en el paraíso paneral. ¿Cuántos ocho entonces van? Sí. Mira, ocho. Ay, papá. Ya nomás. Bueno, ya vamos a la casa y vean. Uy, ya está levantada esa muchacha. Uy, sí, qué bonita. No te levantes. Ahí quédate. Uy, sí, qué bonita. Así, 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 así. Ya, no te levantes. Uy, sí, qué bonita. No, no te levantes. Y pues ya, esto se hizo una comida de churros porque no ha llegado el pollo. Te dimos pollo. No. Aquí es. No. No, pero así nos da un montón de gusto de que ya Zuni ya ande así. Ande aquí ya cotorreando. Y es un día, o sea, está muy rápido. Y entonces todo comienza con un cheers de pistito. Cheers. Para empezar. Comenzamos. Chavos, acabamos de salir de la casa y estamos probando un nuevo servicio que nosotros ya saben que siempre hemos sido fieles a Uber. Pero ahora estamos probando Cabify y la verdad es que nos está gustando mucho. Y aparte el conductor es muy, es muy, muy bueno. Véanlo. Ahí está. Y pues vamos a la feria. Uuuu. No, pues no que digan otras cosas. Bueno, o sea, la realidad del trayecto es de que vamos a la feria y son las, ¿qué? 11.34 de la noche y apenas vamos a la feria. Entonces, y exactamente está bueno porque la feria se pone buena ahorita porque ya no hay gente. Ya no hay gente. Sí. Y podemos aprovechar. Hace unas semanas llegamos a esa misma hora. De hecho, de hecho. Todo estaba solo. Sí. Abierto, pero solo. De hecho, hace una semana grabamos esto. Bueno, voy a empezar a grabar de estos chavos del juego que están disfrutando. Veanlo. Veanlo, de verdad. Ah, qué caray. Creo que duró menos de... ¿Qué le pareció, joven? No bueno, no bueno. No bueno. Este chavo ni cabe, veanlo. Está bien chiquito el... Está bien chiquito el... Jajaja. Ves que aprovechas la música. Y te pones a bailar así en el juego que está todo solo. Y sí, grabamos eso y la verdad estuvo muy padre porque fue bien tarde y la neta no... No había gente. Este, ya estaba todo para nosotros. Así de, uh, deme un juego así para nosotros. Y pues ese chavo ya ven. Disfrutó al máximo. Sabes que sí. Sabes que sí. Bueno, y después de tomar el Cabify, la verdad estuvo muy padre. Los boletos de los boletos de la feria. Está muy padre. Vean lo que hacen con los boletos de la feria. Somos tres, señor. Gracias. Eso es lo que hacen con los boletos de la feria. Está muy padre. Te lo recortan. Te lo recortan. Y es todo lo que hacen, o sea, te lo recortan así con las tijeras. Está muy padre. Y entonces, con ustedes, la feria de León, Guanajuato. ¡Iñor! ¡Matraca! Chavos, ¿ustedes pueden escuchar esto? Eso es lo que se escuchan los gritones. Y entonces, con los boletos de la feria de León, Guanajuato, 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 Guanajuato. Arremate, pasame ese, pasame ese pasito Elegante, el jugo de naranja El agua de limón, de los niños Y la jabón, la jabón Y la jabón y dos senadores Le voy a dar ese, déme 100 Le doy ese, le doy otro, le doy ese 100 pesos, uno chacón Le voy a dar media docena Le voy a dar media docena, señor And you Oh, oh, oh Airbrain About, about, about Airbrain About, about, about Airbrain About, about, about Airbrain ¿Qué me enseñó? A olvidar Y a perdonar Ya va a marcar el compito Chavos, si ustedes quieren disfrutar de un huaracha así Sin gente, vean Ahí no hay nada de pila O sea, no hay nada Tienen que venir ¿A qué hora, amor? 12 y media Tienen que venir 12 y 35 A esta hora A esta hora No hay nada de gente de aquel lado No hay nada de gente Vean, o sea Y los huaraches de huarachín Los huaraches de huarachín y huarachón Son todo un éxito aquí En la feria de Lama Guanajuato Y Es la única forma de venir Es la única forma de adquirirlos Sin gente Se tardan 5 minutos a lo máximo Aunque estos chavos no hablen nada ahorita Veanlos, veanlos, veanlos Nosotros no conocen Pero sí tienen que venir a esta hora Son los mejores de aquí Nosotros no conocen